La cosa es que cuando se me viene la idea de cuando estoy desarmando algo y sobran piezas, ya desde que ya me sobraron las piezas, yo ya sé que voy a inventar hacer algo para no botar eso. Ya tengo ya cuatro años y medio de estar fabricando piezas. Nadie tiene la paciencia de hacer algo así. Algunos dicen que es estar loco o pérdida de tiempo, pero eso no es estar loco, es llevar la mente a un nivel máximo. Pura maquinaria. Mototaxi, tanques militares, aviones y trailers son algunas piezas que fabrica este artesano. No es que la idea nació del, vamos a ver, hace cuatro años atrás que inicié con el negocio y un niño mío andaba jugando con unos piñones de bicicleta y quería hacer un carrito de madera para jugar elba. Entonces yo le dije que hiciéramos un carro a escala, un jeep de juguete para que jugara él, que fue el primero que hice. Después se los voy a mostrar, sí. Y de allí fue que les empezó a gustar a los dos a ir fabricando más piezas, ya más grandes. Y hasta ahora ya tengo 97 piezas por todas. Hay motocicletas de varios estilos, variedad y hay carros de guerra, aviones, helicópteros. Hay una gran variedad, casi de todo. También hay animales e insectos. Todo es de material reciclado, sobrantes de piezas de motores de moto, de carro, de bicicleta. Ahí se ha reciclado lo más que se pueda. La cosa es que cuando se me viene la idea de cuando estoy desarmando algo y sobran piezas, ya de que ya me sobraban las piezas, yo ya sé que voy a inventar hacer algo para no botar eso. ¿Ya lo tiene en la mente? Ah, ya va en la mente. Entonces se arma rápido. O sea, no es de días, sino que de un momento. Este es el primero que hice en el 2018. El segundo, el primero lo tienen en la alcaldía de I de Minguera. Este es el segundo ya. ¿Cómo se le ocurrió hacer este? No, porque la idea de cuando yo me iba a hacer uno de estos para jugar supuestamente, pero no hubo uno para jugar porque se lo llevaron antes de que lo usara él. Y esta es la réplica del original, porque el original se lo llevó el alcalde de Minguera. Piñones de bicicleta, que son las ruedas. Un pedazo de polín. De ahí este es un piñón de ataque de cadena de moto. Y bujillas donde ve el wincher. Y una antena que es de una, de la válvula de una moto de 1930. Una válvula. Simplemente eso. Conocido por la población en general como Makiber. Por su ingenio y creatividad para hacer estas obras de arte. Y poder algún día montar su propio museo. Nombre que le han otorgado las personas en honor a la serie televisiva de la época de los ochentas. No, de los trabajos que hago yo de moto. Lo que me va sobrando para ocuparlo. Así como el del avión, pues es un tanque de primera moto que yo tuve. Y por eso no lo vendo porque lleva parte de, como le dicen, de, hay como algo pues que uno le recuerda pues que uno tuvo esa cosa. Entonces por eso no lo vendo por ningún dinero. Ahí lo he tenido el primero que hice. Ya tengo ya cuatro años y medio de estar fabricando piezas. Sí, es que aquí hay un poquito de todo porque primero trabajo con llanterillas, reparación de llantas, venta de llantas, reparación de motos. Y de todo lo que el cliente pide, aquí se fabrica de todo. Desde cocina para hacer pupusa, carretones para hacer hamburguesas, lo que la gente pide. Aquí se fabrica un poco de todo. Yo sé que trabajaba en este escenario de la estornadura. Sí, estructura metálica. Sí, estructura metálica. Ajá, sí. ¿Qué es lo que más me apasiona? Desde el 2000. ¿Por qué? Desde el 2000 yo practicando llanterillas y estructuras metálicas y mecánica básica. Ajá. ¿Siempre he estado acá en el... No, aquí tengo ya sobre cinco años de estar. Antes trabajaba en gotera más que todo. Había tenido taller. Una vez que ese nombre surgió porque cuando yo inicié aquí con el taller, mandé a hacer un barner que le iba a poner al negocio. Como yo trabajo a las 24 horas en la llantería, le iba a poner una estrella en el camino. El detalle está que como la gente me traía piezas para reparar de motores de licuadora y cosas así. Fue que me fueron poniendo Mackiever, pero ya me quedó así. Todavía no pude poner rótulo porque a la gente ya le llamó mala atención ese nombre. Ella es por el que me conoce más que todo. ¿Mackiever? Por eso es, porque como ellos vieron de que yo fabricaba cualquier cosa de pedazos que me sobraban, por eso me pusieron así. Y ya quedó así, pues ya no lo pude cambiar. Sí, pero... Ajá. Dile, o sea... ¿Pero a usted no le molesta el cliente? No, y qué voy a hacer, pues ya me quedo así. En toda parte del nivel prácticamente nacional me conocen ya así. ¿A serio? Sí, porque tengo clientes del bajo Lempa, de Sonsonate, que vienen hasta acá por trabajo de sillas de ruedas con motores para discapacitados más que todo. Y eso es lo que fabrico también. Para que anden los discapacitados se muevan de un lado a otro. También fabrico eso. No, es que este, como la moto no tenía repuesto ya, pues como es de las primeras motos que habían. ¿Qué marca de moto? Era una Jailin, pero de las primeras era del 82. Y repuesto para ella no había porque la transmisión de la cadena era al lado derecho, no es al lado izquierdo comúnmente. Y ya no había repuesto para ella. Entonces lo que hice yo fue ocupar el tanque para armar una pieza para que no se perdiera de al todo. Parte de la tijera que es la cola, y el tanque de combustible y el escape. Esto es el silenciador del escape. A los dos lados llevo parte del escape. No lo boto de ilusión. No, no, es que quiero dejar algo que... Hasta luces le he adaptado aquí debajo para que alumbre, porque la idea mía es ponerlo en el techo. Fue el tercer que hice yo aquí hace cuatro años. ¿Hace cuatro años? Y todavía está conservado. Y ahí este es un jeep de los que supuestamente brindaban auxilio en la guerra. No era de combate esta, sí ya es una combi de combate de guerra también, la réplica y el que está arriba. Y aquí hay una mosca. Allá tenemos zancudo, libélula, araña. ¿Cuál es el zancudo? Y este es el zancudo. ¿Qué es el zancudo? Sí. Y este es una libélula. Y aquí está una araña también. De una pieza de cloche de caja de moto. Ahí está también. Y de ahí varias. Allá tenemos una avestruz, ya está. Y los dinosaurios. Aquí tenemos una... Esta es la angosta. Esta lleva la cola de... Esta pieza es donde uno afloja los discos de la pulidora, discos de clutch, la cadena de moto, los dos son de balinera y estas son las piezas de un cargador de batería. Ahí está también. Y también se puede comer también. ¿Y este es un caballo o...? Sí, este es un caballo. Este es un caballo. Este es un caballo, es una pieza hecha así de moto y un martillo. Este es de un elevador de carro. Este es un rach que se me arruinó. Y esta es la pata de una moto también. Y estas son las pedales de la bicicleta, las bases de los pedales de la bicicleta. Todo de puro reciclaje. También tenemos un burro también. Este es un burro. De un resorte. Este es de un pedazo de lámina. Y esta cabeza es de una mica y esta es la base de la prensa de una moto. Y una catarina de moto que lleva el pedazo aquí. De allá está un perro también, salchicha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Motos? Sí, motos. Estas son pandilleras. Puras piezas de moto, tapones de barra. Y estos son baleros. Solo así las piezas. Y patas de moto que siempre se cortan porque la base para eso... Esta es una semi carrera. Una semi carrera es esta. Pero quiero hacer otra. Por lo menos una montañesa, BMX y todo eso, hacer otra. Diferente. Puros discos de pulidora. Y ahí tenemos... Esta es una moto de esquí de la de andar en la nieve. También de puras piezas de moto nada más. Están para andar en la nieve. Hay variedad de todo ahí. Y una cross de esta. También de una pata de moto, de discos de prensa, de todo. Balinera. Lleva de todo un poco. Esta para un trofeo me la habían encargado. Ya cuando la pinté de dorado no la quise vender. No, ya no la quise vender. ¿Sabes qué me la ha encargado? El chamaco que hace tapijería abajo. Después la pinté de dorado, pero ya no la quise vender. Este es un alacrán. Este sí. Este lo hice por el equipo de, ¿cómo se llama? El que está en Jocoro. Por un equipo de Jocoro que me dijeron que hiciera esto y no lo vinieron a traer. Sí, una cadena de moto y un resorte de barra. Y estas piezas son guachas de arandelas de las patas de la moto. Y lleva clavos también para las patas. ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque si me lo pusieron fue por algo. ¿Verdad? Y ya por el nombre no me conocen ya. Solo por ese apodo nomás ya. Todas partes. Por esa razón no lo ven. Pero si le piden que le haga cualquiera de estos, ¿cuál es el precio? Depende, varía. Por lo menos de unos $30 dólares para arriba. Hasta $200 dólares ya por lo menos. ¿Y los $200 dólares entonces? Sí, sí. Porque la alcaldía de Mianguera también me recibió $4000 dólares por todo para poner un museo, como le dicen, comunitario. Para que la gente lo fuera a ver, exponerlo, pero no acepté. Es que la idea mía es como voy a hacer un cafetín. Le quiero yo que la gente vea que de la chatarra, en vez de botarla, se puede reutilizar en otras cosas. Para que la gente venga a ver las piezas que yo estoy haciendo y ya si les gustan, pues ya escoja de ellos. Pero la idea mía es el cafetín y el sueño mío es tener mi propio museo. Mi propio museo es de puro reciclaje. Que la gente ya no ir a otro lado, sino que yo tenerlo. No quiero fabricar piezas de otro tipo de material. Pero más allá, ahorita más que todo en esto, porque lo que sobra más de todo es sobrantes de piezas de motos, de carretas, de todo eso. Es lo que se usa más que todo. Pero también tengo piezas de la época de la guerra. Esquilas de bombas, granadas, tengo de todo un poco. Y ahí están también en la exposición. La idea mía es la colección de tres mil piezas. ¿Tres mil piezas? ¿Y ahorita cuánto llevas? Noventa y siete. Me faltan un chingo. Es que en la colección mía quiero incluir vagones de rastra, de todo un poco. O sea, de manera de que haya lo más surtido que se pueda. Que la gente se le guste viendo. Allá abajo tengo unas arañas que tienen luces también. Que son pocos, pero también son arañas. Ahí se las voy a mostrar de última. Están contentos porque como esto aquí no se ve. Más que todo, toda la gente que me ha visitado aquí, en esta área, solo aquí es el único lugar que ven cosas así. Porque ni en Honduras. Porque la gente de Honduras viene aquí y se mira. Porque ahí hay reparaciones de motos en infinidad. Pero nadie tiene la paciencia de hacer algo así. Algunos dicen que es estar loco o pérdida de tiempo, pero eso no es estar loco. Llevar la mente a un nivel máximo. O sea, hacer cosas nuevas. O sea, tener algo que no todos pueden tener. Crear cosas nuevas. Cuando yo lo conocí a él, me llamó la atención porque es una persona muy creativa. Tiene bastante creatividad en lo que es en artes. Él trabaja más que todo con artes de chatarra. O sea, posee casi 90 piezas en artes de chatarra. Tiene lo que es una maquinaria pesada. Tiene carros, bicicletas. Hay camiones de volteo. Hasta sillas, sillas, banquitos también. ¿Y usted qué opina sobre eso? Bueno, yo al principio le decía que lo que él estaba haciendo, le decía yo, usted como que no sé por qué está haciendo eso, por qué se le ocurre hacer eso. Porque a mí me gusta el arte. O sea, me gusta conservar eso. Y yo le decía, ¿y por qué no lo vende? Yo le decía que yo fuera, le decía yo, yo ya hubiera vendido todo eso, le decía yo. Me dice, yo fuera, ya hubiera vendido todo eso, le decía yo. No, me dice, yo no voy a vender esas cosas ahorita, me dice él. Porque yo en un futuro pienso conservarlas y hacer mi propio museo para cuando vengan los turistas. O ya con el tiempo me dice, ya esto, ya van a tener un valor más. Solo es que le van a cambiar las hojas de resorte a este carro porque se le quebraron. Lo trajeron anoche también. Como aquí es de mecánica básica. Ajá. Básica es que son las cosas superficiales para no incluyen motores ni nada. No se que le falta todavía este bolado aquí. Entonces y la idea es que lo van a llevar ahora como a la tía, tío. este llantas reparación de llantas reparación de llantas y de si de reparación también vendo llantas y se reparan y también este de mecánica básica cambios de de crucetas de pastillas de freno cambio de aceite en grasa y cosas de básica todo pintura también una parte también arreglo golpes de pintura soldadura a soldar chasis estamos ubicados a 100 metros de la línea de rodeo en san luis 2 mianguera morazán y de ahí éste a los horarios donde yo hablo de las 5 de la mañana bueno de la noche a la hora que el cliente venga por eso se puse 24 horas al rótulo a la hora como de aquí vivo a la hora que el cliente venga se atiende 24 por 6 hasta el sábado 24 puede significa hasta el sábado pero pero siempre trabajo el domingo porque la gente no me deja aquí vivo no porque quieren ver si quieren venir a conocer mi taller pues están las puertas abiertas y tenemos también ya pronto vamos a tener el cafetín para que puedan verla el arte que se ha hecho y disfrutar de sus sodas o café ahí como quieran en un lugar bien bien agradable